El miedo ha conquistado Tus ojos negros, profundos y temblados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Panteras son, vigilan mi destierro Me he condenado, y en ellos yo me encierro ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Mínteme y di que no estoy loco Mínteme y di que solo un poco ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Si yo me pierdo, ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Mi corazón, salvaje y estepado Lamió poemas, caídos de tus labios ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como veintidón Tu cuerpo en fin va a ver y la verlo ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? Mínteme y di que no estoy loco Mínteme y di que solo un poco ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Mínteme y di que solo un poco Mínteme y di que no estoy loco Mínteme y di que no estoy loco Oh, maybe Mínteme y di que solo un poco Y como un amor voy detrás de ti Paso a paso, voy a decidir Y como un amor voy detrás de ti Paso a paso, voy a decidir Y como un amor voy detrás de ti Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso